La candidata a la vicepresidencia por el Partido Verde de Bolivia está con nosotros Margot Soria. ¿Cómo está? Un placer tenerla en el programa. Gracias por la invitación. Tome haciendo, por favor. Gracias. Bueno, antes de comenzar, ¿cuál ha sido su criterio? ¿Cuál es su criterio en torno al debate que se vivió ayer? Bueno, el debate para mí ha sido interesante como política en el sentido de ver que no ha cambiado mucho la política tradicional en el país. O sea, para mí la oposición sigue con un discurso retórico, demagógico, improvisado, sin conocer mucho, inclusive el país para poder hacer una propuesta. O sea, me sentí así ayer y me sentí muy bien en el debate en el sentido de que vi un alto profesionalismo. Yo felicito a la prensa boliviana, yo estoy volviendo del exterior, de haber estado presente en las elecciones de Suecia, como invitada observadora por el Partido Verde de Suecia. Y realmente la conducción del debate con un profesionalismo único, yo felicito a la prensa por el trabajo de ayer. Qué importante era tener la presencia de todos los candidatos, ¿no? ¿No estuvo el candidato del movimiento al socialismo? No estuvo y yo atribuyo eso a una soberbia, primero pensar de que ya tiene el sartén por el mango, la sartén por el mango y que no puede, no necesita dialogar, como que todo ya estaría dicho. Por el otro lado, también si nosotros hacemos un seguimiento a todo el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, vamos a ver que en este momento no tienen una propuesta para poder inclusive corregir autocríticamente los errores que ha estado y que está cometiendo el gobierno. Entonces, yo no veo propuesta, lo que veo es realmente ya querer una imposición. Ya estamos aquí, somos dueños del palacio y de aquí nadie nos saca, porque así lo decimos y lo mandamos nosotros. Esa es la actitud que ha tenido ayer la ausencia de Álvaro García Linera. Y va a ser lo mismo mostrarnos eso de que ellos ya son dueños del país, no va a ir el presidente Evo Morales, porque él siempre está diciendo que debate con el pueblo, pero habría muchos ejemplos para decirle a Evo Morales que no debate con el pueblo, que ni dialoga con el pueblo. Lo que hace es dejar que se desgasten los movimientos sociales cuando van a un pedido y después, por cansancio, llegan realmente los movimientos sociales a conformarse con migajas. Entonces, también eso se debe a cómo se manipulan los movimientos sociales y porque se los divide a los movimientos sociales, no se los respeta. Hay dos CONAMAX, hay dos SIDOPS, hay dos FEJUVES, hay dos COPS, entonces siempre estamos divididos. Y hay una filosofía tan simple hoy día para poder construir un país en ellos que es dividir para reinar. Qué pena, esa es una política tradicional, caduca, de la vieja politiquería y no de la construcción de un país. Hablando de propuestas, ya yendo al fondo de lo que la gente necesita conocer para tomar una buena decisión, porque de eso se trataba el foro debate, que usted tenga la información necesaria, que conozca a los candidatos y diga, ah, este candidato me gusta, esta candidata me gusta, este no me gusta. De eso se trata, porque al fin y al cabo usted es el que decide. Dentro del Partido Verde de Bolivia, ¿cuáles son las propuestas más importantes que podrían cambiar el país? Las propuestas más importantes y la central es construir un nuevo modelo económico, empezar a construir un nuevo modelo económico y recuperar la institucionalidad del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que empecemos a vivir bajo nuestras normas, bajo nuestra legalidad. Eso implica un trabajo enorme, para empezar, un trabajo con la ciudadanía, con todos nosotros, de entender lo que significa derecho. ¿Qué es derecho? O sea, aquí todo el mundo cree que yo tengo derecho, puedo pisar al otro, ¿y qué me importa? Porque tengo derecho. Pero el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Entonces, en la medida que empecemos a respetar en lo cotidiano nuestros derechos, también vamos a empezar a entender que hay que respetar la ley y que en una sociedad no podemos ya vivir, pues, como en la caverna, ¿no es cierto? Porque estamos volviendo un poco a la barbarie, matamos a quien sea, no hay impunidad. Entonces, no, tenemos que empezar a construir una ciudadanía, un derecho ciudadano. Hay que empezar a construir los respetos, recuperar institucionalidad. Esa es la propuesta del Partido Verde, empezar a cambiar un nuevo modelo. Otra cosa, el nuevo modelo significa no seguir viviendo como país monoproductor, extractor de los hidrocarburos solamente, de la minería, sino diversificar la economía. Diversificar una economía a partir de la explotación de los recursos no renovables. La madera, por ejemplo, podemos volvernos un país maderero, podemos volvernos un país agrícola de exportación. Como le digo, vuelvo yo del exterior. En Alemania, yo siempre pongo, por ejemplo, una falta de este tamaño, cuesta 8 euros, 10 dólares. ¿Será que no podemos cultivar faltas y asegurar un mercado afuera? Y ahora en el mundo, en el planeta, se está privilegiando la producción ecológica. Claro. Entonces, tenemos que empezar a producir orgánicamente. Nosotros podemos vivir en otros términos de la basura, por ejemplo. Y yo he visto la experiencia en Gothenburg, en el municipio, donde hemos hablado con la gobernación, la misma filosofía, y no somos una internacional con dinero. Todos realmente hacemos las campañas con nuestros propios recursos. Lo que sí tenemos dentro de nosotros y en la internacional es la construcción de un nuevo paradigma ideológico. Es el debate ideológico de cómo solucionar en este momento los problemas del planeta y empezar a estructurar una gran solidaridad. Pero también se debe a que somos una internacional nueva. ¿No es cierto? Es una filosofía nueva. Es más, le voy a decir, Priscila, que el año pasado, en noviembre, Bolivia ha sido sede del encuentro de la Global. Han estado presentes cuatro federaciones del mundo aquí. Y es donde se ha fundado, prácticamente como fundado, la Global Verde, porque aquí es donde se ha aprobado el estatuto de la Global. O sea, Bolivia marca un hito muy fundamental dentro de la política verde. ¿Cuánto dinero tiene el Partido Verde para hacer campaña? Y tenemos entendido que van a salir del país también a hacer campaña, ¿cierto? Bueno, estamos saliendo dentro de este marco de solidaridad, porque imagínese, yo he ido a Suecia, he estado en España, en contacto con los bolivianos. Allá fue usted a hacer campaña en otro lugar. Claro, claro. O sea, porque el hecho de haberme invitado al Partido Verde Sueco de Observador me ha permitido estar con los bolivianos, tener entrevistas en radio, hacer conocer nuestra propuesta. Y evidentemente muchos bolivianos en el exterior han dicho, ah, había habido una nueva propuesta, con el entusiasmo de muchos jóvenes, de muchos migrantes que nos han hecho conocer todos sus pedidos allá. He estado en Madrid, ¿no es cierto? He estado también reunida con el ayuntamiento de Aranjuez. O sea, nosotros hemos estado en ese. Y a la pasada he estado también en el Brasil, en un contacto con el Brasil. Dentro de esas, ¿cómo viajo? Usted dirá, ¿cómo viaja? Se va y viaja. Todos los pasajes, y ese es el apoyo recibido, son pagados por los compañeros de los partidos verdes internacionales. Y de esa manera también, si logramos en estas dos semanas visitar Argentina y Brasil y Chile, que lo haría en este caso Fernando Vargas, va a ser dentro de esa misma solidaridad. Acá, dentro del país, la campaña, ¿con cuánto dinero cuenta? Mire, Priscila, cuenta con todo lo que nosotros aportamos. Estamos haciendo fiestas de recaudación de fondos, estamos haciendo cotas personales, estamos recibiendo donaciones. ¿No es cierto? Hasta el momento nosotros hemos estado trabajando aproximadamente con un capital de 50 mil dólares en todo el país. En todo el país. Por favor, ahí está su cámara. Usted tiene dos minutos para hablarle a todo el país. Candidata a la vicepresidencia por el Partido Verde de Bolivia, Margot Soria, en Levántate Bolivia, comenzando esta ronda de entrevistas a candidatos a la vicepresidencia y a la presidencia de nuestro país. Adelante, Priscila. Bien, decirle al pueblo boliviano, a la ciudadanía boliviana, que el Partido Verde es una opción nueva, es un partido nuevo, es un partido que quiere servir al país. Tiene su principio que dice devolverle la ética a la política. ¿Qué es eso? Que los políticos tenemos que aprender a no hacer demagogia, a no ofrecer cosas que no podemos, a no utilizar al pueblo. Tenemos que escuchar al pueblo y debemos empezar a rescatar desde nuestra cultura la solidaridad y la reciprocidad para construir un nuevo modelo comunitario real con autonomía y autodeterminación. Eso de escuchar al pueblo tiene que ser una realidad, pero no escuchar. El pueblo tiene que ser el protagonismo, protagonista junto a nosotros para transformar Bolivia, volver a una Bolivia verde, una Bolivia ecológica y llamar, hacer un llamado a la juventud y agradecerle a la juventud que se suma día a día a nosotros, que se siga sumando porque este país es de los jóvenes, es de ustedes y hay que transformarlo. Tenemos que cambiar la vieja política de la demagogia, de los ofrecimientos falsos. Somos nuevos, estamos aquí para luchar con ustedes y para construir una nueva Bolivia. Muchísimas gracias, señor Margot. ¿Se ha emocionado? Ay, sí, yo sí tengo mucha emoción. ¿Por qué? Me duele el país, Priscila, cuando salgo. A mí me duele. Veo tanto desarrollo, veo tanta posibilidad, tanto respeto a los derechos en otro lado y digo, ¿por qué Bolivia? Un país de una cultura pacifista, aunque no crea y aunque estemos todos los días en las calles, nosotros somos un pueblo de paz, somos un pueblo de sabiduría, tenemos grandes valores. ¿Por qué tenemos que vivir como vivimos? ¿Por qué si otros pueden hacerlo, nosotros no? Tenemos grandes intelectuales. Nuestro mejor físico cósmico está nacionalizado brasilero. Nuestros mejores productores, hoy día nacionalizados, ¿quién es dueño de la Brastem? ¿Quién es dueño del Boticario? Son ciudadanos cochabambinos que se les ha dado la oportunidad de construir y aportar a un país. ¿Por qué Bolivia no? Entendemos. Las lágrimas de la candidata por el Partido Verde de Bolivia explicando y hablándole al país sobre su propuesta y el 12 de octubre. Ha sido un placer tenerla acá. Gracias, Priscila. Muy bien. Continuamos con...